Buenas noches para todos, para todas, muchas gracias por estar con nosotros en Hablemos de Ciencia Política. El día de hoy, pues, muy contentos, muy entusiasmados para iniciar este ciclo de conferencias a propósito de los 30 años de la divulgación de la Constitución Política del 91 aquí en Colombia. Vamos a tener, Dios mediante, cuatro sesiones en las que vamos a escuchar a dos constitucionalistas, pues, hombres, dos constitucionalistas mujeres también, hablando un poco sobre la Constitución de 1991. Bueno, ya son 30 años y es justo también un ejercicio de balance y de valoración sobre el papel que ha jugado la Constitución en nuestra vida política. Y hoy tenemos, pues, la oportunidad de iniciar este ciclo de conferencias con el profesor John Fernando Restrepo, a quien saludo, pues, muy especialmente, que ya está conectado con nosotros. Buenas noches, John Fernando. ¿Cómo has estado? Hola, Jaime. Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia en la sesión de hoy. Qué bueno, John Fernando, tenerte aquí. Yo quiero contarle a la audiencia que John Fernando fue nuestro primer invitado en Hablemos de Ciencia Política, por allá, pues, en el programa número 3, en la sesión número 3, y también nos acompañó más adelante, yo no recuerdo exactamente el número de la sesión, creo que estaba entre la 20 y la 30, hablando un poco sobre la situación chilena, ¿cierto? Tratando de ayudarnos a comprender qué era lo que estaba ocurriendo también en Chile. Y ahora tenemos la oportunidad de escuchar de nuevo al profesor John Fernando Restrepo, pues, con un tema de mucho valor, me parece a mí, que es precisamente la revisión, ¿cierto?, del contexto histórico en el que surge la constituyente en el año 91. Entonces, pues, agradecerle al profesor John Fernando por todo ese apoyo que le ha brindado, ya hablemos de ciencia política durante todo este tiempo, ¿cierto? Ya hoy es la sesión número 47, y pues, justo es también el agradecimiento para el profesor John Fernando. Quiero saludar especialmente a Reynel Díaz, que está conectado a través del YouTube, acá, pues, lo estoy viendo que nos saluda en la plataforma, a Alexander Jesús Rosso, que también ya se conecta, se conecta desde Bogotá. Muchas gracias, Alexander, por tu conexión, Mauricio Giraldo, también, pues, un seguidor, yo creo que muy fiel de los programas de Hablemos de Ciencia Política, que está conectado desde Florencia, en Caquetá. Veo también a mi padre conectado, a Jaime Numael Carrión Martínez, dice, buenas noches para todos, un gusto estar con ustedes en tan importante programa. Santiago Hidárraga, Santiago Mejía Hidárraga, dice, buenas noches a todos, conectado también a través de YouTube. Juan Pablo Cuartas, dice, saludos a Jason, pero más, sin embargo, bueno, también saludando, seguramente otras personas que están en la audiencia. ¿O qué me dices de eso, profesor John Fernando? No, yo creo que eso es un salto y seña. Eso es un salto y seña. Toda esa combinación, Jason, pero más, sin embargo, es propio de un salón de clase. Perfecto, perfecto, excelente, excelente, profesor John Fernando. Yo me imaginé, pero era pues como, también tratando de darle una salida de coroza a ese saludo. Juan David Carvajal, también conectado desde el municipio de Envigado. William Molina Merchan, que dice buenas noches también. Bueno, mucha gente, Miguel Ángel y Camilo Vargas conectados, dice buenas noches para todos. Omar Montoya, John Jairo Martínez Moreno, buenas noches. Valen Torres, Andrés Arias, mi madre, Luz Helena Suárez del Carrión, Leóncio Giraldo, que se conecta desde el municipio de San Carlos. Qué bueno, Leóncio, usted conectado desde allí, desde San Carlos, un municipio yo creo que tan valioso para nosotros acá en Antioquia. Bueno, y también con una historia difícil, ¿cierto? Veo también a Luis Hernández, pero ya una historia que estamos superando. Luis Hernández también conectado desde el municipio de San Carlos. Muy bien, mucha gente pues conectada. Yo quiero pues como hacer una presentación del profesor John Fernando Restrepo para que iniciemos con la sesión que nos ha traído el profesor John Fernando. John Fernando pues es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. También tiene el pregrado en Derecho, ¿cierto? Es abogado de la Universidad de Antioquia. Ha tenido pues oportunidad también de avanzar en estudios de posgrado importantes. Magíster en Filosofía Política de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, que yo creo que es pues uno de los centros de enseñanza más prestigiosos en esa materia en la ciudad. Y también es doctor en Derecho de la Universidad de Medellín. Entiendo que es la única, de pronto, el único programa, ¿cierto? Profesor John Fernando, que hay de doctorado en Derecho en Medellín. O de pronto hay otro también. Yo creo que la Universidad de Antioquia tiene doctorado en Derecho. Ya tiene su doctorado en Derecho. Bueno, pues el de la Medellín ha sido pues muy prestigioso. Aquí hemos tenido inclusive varios de sus egresados, pues han pasado por hablemos de ciencia política. Qué bueno, pues de pronto una combinación jurídica y política. Y de pronto muy ambientada también por la filosofía, ¿cierto? La filosofía toca pues centralmente también a los estudios políticos y a los estudios del derecho. Yo creo que es imposible comprender la política sin la filosofía y por supuesto comprender el derecho y cómo avanza el derecho sin la filosofía. Ya tenemos 66 personas conectadas. Bueno, John Fernando también quería mencionarlo. Ha estado vinculado hace muchos años a la Universidad de Medellín. Ha tenido la oportunidad de estar pues en cargos directivos en la universidad. y actualmente está pues también como docente en la facultad de Derecho en la cátedra, pues en el curso de Derecho Constitucional, ¿cierto? Que ha sido pues uno de los cursos fuertes y por el que más reconocido es el profesor John Fernando. Uno se encuentra con mucha gente que, o por lo menos esta semana nos encontramos con mucha gente que nos decía excelente profesor y muy seguramente ha sido pues también estudiante en ese curso en Derecho, ¿cierto? Quiero saludar también especialmente a Leida Gaitán, compañera pues de trabajo, ¿cierto? Y de muchas causas en la región de Urabá, que también me informan que está conectada. Ahora precisamente estaba hablando con ella con mucha expectativa, Leida, de que podamos seguir trabajando allá en la región en apartado, pues en proyectos. César Arango, que también veo que está aquí conectado, ¿cierto? Especial saludo pues para César. Servio Tulio Muñoz, también fiel seguidor de Hablemos de Ciencia Política. Marino Cuaspa, que también está conectado, ¿cierto? Buenas noches, cordial saludo para ustedes. Mucha gente, profesor John Fernando, que nos ha acompañado en estos 47 programas, programas que hemos hecho pues de Hablemos de Ciencia Política, veo también a Gloria Rivera, bueno, hay mucha gente pues seguramente por saludar. Y el profesor John Fernando llama mucho, pues la verdad es que mucha gente pues también está aquí porque John Fernando pues los convoca y les gusta pues como los aportes que John Fernando realiza. Bueno, entonces, recuerden ustedes que la metodología que tenemos aquí en Hablemos de Ciencia Política es que vamos a escuchar, no sé, profesor John Fernando, si por espacio de 30 minutos, 20 minutos, como la conferencia inicial. Sí, perfecto. Más o menos, cierto. Recuerde, profesor John Fernando, que no tenemos pues como límite de tiempo, pero usualmente pues son 30 minutos pues los que toma cada expositor y posteriormente abrimos el conversatorio. Este programa pues se llama Hablemos de Ciencia Política y nos interesa que todo mundo pueda participar. Ustedes pueden hacerlo a través de las plataformas, en las tres plataformas por donde se está mintiendo el programa, tanto pues en Twitter como en Facebook y en YouTube existe la posibilidad de presentar comentarios. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a través de la plataforma. Y para las personas que de pronto quieran hacer una intervención un poco más extensa o quieran hacer una pregunta pues directamente en el estudio, al aire, como estamos pues a viva voz, como quien dice. Y como estamos el profesor John Fernando y yo, pues también podemos enviarles el enlace, cierto. Yo voy a colocar durante la sesión el número pues de Hablemos de Ciencia Política, el número WhatsApp. Y allí ustedes pueden colocar, pues me dicen para enviarles el enlace y se pueden conectar también al estudio pues si lo desean, cierto. El propósito siempre es pues que el mayor número de personas estemos pues dispuestas a conversar sobre estos temas pues políticos, cierto. Muy bien, entonces profesor John Fernando, pues yo lo dejo con la audiencia Hablemos de Ciencia Política para comenzar este importante tema. Les recomiendo mucho que pongan toda la atención al profesor John Fernando Restrepo. El profe John Fernando nos ha regalado tres ejemplares de su último libro que pues aborda el tema de la estructura constitucional de nuestro Estado, cierto. Y vamos a entregar en los tres próximos pues digamos en estos tres programas vamos a entregar en cada uno de esos programas un libro. El propósito es que ustedes estén muy atentos. Una vez el profesor termine pues su intervención, él va a hacer una pregunta relacionada pues con lo que ha propuesto en la intervención y a la persona pues que nos conteste esa pregunta por vía de la plataforma pues le vamos a entregar el primero de los libros. Aprovecho John Fernando para, ahora que estamos haciendo la cuña del libro para que usted también nos cuente porque ya esta es la tercera edición, cierto, de este pues manual también de derecho constitucional que yo creo que es muy valioso y que ha tenido muy buen recibo pues como en la academia pues y en el público interesado. Sí, por supuesto. Y digamos que es el texto que recoge fundamentalmente mi principal interés académico que es el constitucionalismo y sobre todo pensado en una clave colombiana más que una filosofía política del constitucionalismo a nivel histórico pues como ese recorrido que hacemos siempre desde Inglaterra hasta la constitución del 91, lo que a mí me ha interesado reflexionar y a lo que me he dedicado en mi ejercicio docente e investigativo pues tiene que ver precisamente con el impacto de ese discurso constitucional en la realidad política y en el funcionamiento de las instituciones. Entonces, estructura del Estado es eso, digamos que una presentación sistemática, organizada y funcional de algunas de las instituciones del poder público direccionadas por mandatos constitucionales. Muy interesante. Yo voy a aprovechar, profesor John Fernando, para motivar a la audiencia para que esté muy atenta. Supongo que ya lo puedo estar mostrando acá tal vez. Métanme un segundo. Yo trato de colocarlo acá, pero lo quería colocar precisamente acá. Bueno, lo voy a retirar un minuto. Para que podamos mostrar también pues como el texto del profesor John Fernando. Qué pena que me muere acá un segundo con esto. Sí, este es el texto de John Fernando Restrepo, estructura constitucional del Estado colombiano. Ya está la tercera edición. Y bueno, aquí pues rápidamente pues yo lo conseguí en la... En Temis, cierto, en la librería pues que yo creo que es ampliamente conocida también. En donde pues el texto pues tiene un valor, veo acá de 55.250 pesos. Pues también muy, muy asequible pues como para el público en general. Pero hoy vamos a entregar uno para que estén entonces muy atentos a la intervención del profesor John Fernando. Que él pues seguramente les va a dar allí las pistas. Y pues vamos a tener como les digo un ciclo de cuatro conferencias. En tres de esas sesiones vamos a poder entregar el texto del profesor John Fernando. Para que también pues vamos digamos acomodándonos a esta metodología. Veo que se ha conectado también Ofir Seneli que está en Putumayo. Una de las cosas que más nos emocionan, hablemos de ciencia política, es que creo que se conecta gente de todo el país. Aquí veo a Fernando Caiza que está también en la ciudad de Cali, cierto. Qué bueno, pues tanta gente conectada para escuchar al profesor John Fernando. Profesor John Fernando, entonces pues muchas gracias. Y bueno, yo me voy a bajar ya del estudio. Lo dejo con el espacio de Hablemos de Ciencia Política. Gracias por todo el apoyo, profesor John Fernando. Nosotros pues María Fernanda y Joacán Hablemos de Ciencia Política siempre muy agradecidos. No Jaime, la gratitud es mía porque defiendo y creo profundamente en esa función social, pedagógica y ciudadana que hace Hablemos de Ciencia Política. Quiero felicitarlos porque ya sería llegar casi a 50 programas y me parece muy asertivo que el programa 50 vaya a cerrar este ciclo de reflexión sobre los 30 años del constitucionalismo. Y yo tendría que decir además otra cosa y es que a toda la audiencia, a quienes vean estas reflexiones sobre la constitución, yo creo que la pregunta que habría que resolver en este momento donde hay tanta confluencia política, estamos a un año de la contienda electoral y eso es muy importante, hemos tenido un año convulso, no solo por la pandemia, sino un año convulso en términos políticos con todas las manifestaciones que han servido para que muchos lectores de la teoría política piensen, crean y propongan que hay una reestructuración del poder en Colombia y que eso podría llegar a tener unas incidencias en materia electoral. Y uno de los puntos importantes que ha cogido mucha fuerza y que llevo todo este rato escuchando tiene que ver con la pertinencia o no de una nueva constitución. Casi que la pregunta de fondo que debe haber en estas cuatro sesiones van a intentar resolver o proponer una respuesta a la pregunta de si Colombia necesita una nueva constitución, si debería convocarse a una asamblea constituyente, la fecha propia de aniversario es el 4 de julio, cierto que fue la fecha pues en la que se promulgó y la asamblea nacional constituyente le entregó al pueblo colombiano un texto con sus 380 artículos, una constitución que sustituía a la constitución de 1886, o sea durante todo el siglo XX transitó una constitución que a la década del 70, a la década del finales de los 80, pues ya se encontraba desgastada, ya se encontraba obsoleta y eso pues dio lugar y es lo que voy a explicar ahora, a la necesidad de abrir una válvula de escape para hacer una reformulación institucional de fondo. La pregunta que yo creo que habría que hacerse y para eso pues los invito primero a que acompañen las cuatro sesiones, que tengan la oportunidad de escuchar a los otros colegas y sobre todo pues con un énfasis constitucional, debe ofrecerles herramientas, debe ofrecerles argumentos, que es precisamente lo que constituye un escenario democrático, deliberante, cierto, cada uno tiene la oportunidad de pararse acá, de ofrecer una interpretación, de ofrecer un criterio con el objetivo de que cada uno de ustedes logre construir su propio argumento, logre identificar cuáles son los presupuestos que le parecen más sensatos y pueda defender una posición y una posición que puede fluctuar, una posición que puede ser dinámica, pero yo creo pues que en un país como el nuestro, en un escenario de construcción de la democracia, lo que debemos hacer es ofrecer criterios de análisis y en la parte pues con la que yo voy a contribuir en este escenario pues va más al contexto sociopolítico, lo que hay en la década del 80, finales de la década del 80, que abre la compuerta a la década del 90 con una asamblea constituyente, con unas discusiones que van desde el orden político hasta el orden jurídico y espero pues tener la capacidad de hacer esa síntesis y poder dejar entonces una posibilidad de comprensión sobre la constitución. Un saludo, ya lo he dicho, me complace mucho estar acá, me complace mucho poder aprovechar este espacio para compartir una reflexión teórica y sobre todo pues en la línea que a mí me interesa, que tiene que ver con el constitucionalismo y que propone precisamente digamos pensar esa construcción más amplia desde el origen y las principales características que tiene la constitución y la posibilidad de si debe haber una nueva constitución. Yo voy a resolver entonces la primera parte, lo decía ahora Jaime, tenemos la posibilidad de compartir unos textos y les quiero hacer una advertencia, o sea, les toca competir contra yo, Fernandito, que también va a participar, él hace la pregunta, hace la pregunta y necesitamos bloquearlo porque también quiere participar y dice bueno por fin me voy a ganar alguna cosa con todas las tareas que me toca hacerle a mi papá, por lo menos que me gane el que me gane el libro para después vendérmelo a mí. Bueno, y ya, cierto, un texto pues que recoge reflexiones sobre lo que significa mi ejercicio en un salón de clase. Y empezamos entonces acá con este contexto histórico y sociopolítico de la Asamblea Constituyente. Lo primero que habría que decir es que la década del 80, cierto, entre 1981 y 1990, Colombia padece uno de los escenarios más trágicos de todos. O sea, para mí la década del 80 es una década en la que se encuentran, en la que se cruzan actores políticos decisivos en la configuración del poder público en Colombia. Recuerden que la década del 60 con todo el asunto de la Guerra Fría, con todo el triunfo de la Revolución Cubana, propaga unos escenarios marxista-leninistas, el asunto de la teología de la liberación, aparecen grupos insurgentes con un asunto, con un discurso de reforma agraria, con una intención de reestructurar un modelo político que ha habido en Colombia que es centralista, cierto, compuesto, esa relación de Peter Taylor entre centro y periferia en Colombia aplica a la perfección. Hay un centro político y económico que acapara la mesa del casino que siempre gana, que se lo lleva todo, que además es indolente, que además es indiferente a lo que tiene que vivir el resto de la población, que es provincia, que es un platanal y donde confluyen precisamente unas condiciones de exclusión tal que estallan por medio de la violencia, en tanto pues son un escenario propicio para que este asunto de creer que la palabra no es una opción sino las armas, se convierte en un lugar donde de Colombia participa activamente con la explosión de diferentes grupos, FARC, ELN, EPL, Quintinlave, ya luego en el 80, el M19, cierto, hay una confluencia enorme de actores con una línea de transformación del gobierno, además de ello hay otro actor político ya para la década del 70, que se hace muy fuerte en el 80, que es precisamente la contrainsurgencia, que aumenta una reflexión en el panorama político porque podría decirse en un término muy sencillo y es que el paramilitarismo como contrainsurgencia unos años después de su instalación con recursos de actores económicos, ganaderos, finqueros, cierto, terratenientes y gamonales y clase política, termina demostrando que es peor la cura que la enfermedad y la población padece entonces actores de izquierda y de izquierda pues la insurgencia y de contrainsurgencia. Y hay un tercer actor que es decisivo, decisivo en esta década del 80 y es el narcotráfico. El cartel de Medellín, el cartel de Cali, la guerra contra el gobierno y la guerra contra las sociedades. El cartel de Medellín representa, digamos, el último bastión precisamente lo que le quedaba haciendo falta a este mapa político, a este asunto de crisis de institucionalidad, de crisis de legitimidad con respecto al funcionamiento, porque uno podría decir, estos tres actores representan una debilidad del Estado, porque recuerden en términos de teoría política lo que es el Estado. El Estado representa en términos beberianos el monopolio legítimo de la fuerza. Colombia hace rato perdió primero el monopolio de la fuerza y segundo la legitimidad y tercero la legitimidad en el monopolio de la fuerza. O sea, es un asunto desencuadernado, descompuesto. Hemos mantenido una institucionalidad a punta de ciclorrutas y a punta de puentes más festivos que puentes de infraestructura y algunos otros escenarios que articulan, pues, una cierta noción de administración de justicia o de legalidad. Pero Colombia en la década del 80 advierte y avisa, en términos de institucionalidad, uno de sus agujeros negros más profundos. Hasta la misma naturaleza se revela contra nosotros. En la década del 80 explota, explota parmero, que es un asunto que llevamos en la memoria con toda su tragedia. Los procesos fallidos de paz. Hay un asunto de negociación que es terrible en términos de todo lo que representan los ataques a la unión patriótica. La falta de cumplimiento, que es un asunto que me parece clave tenerlo presente, sobre todo en el contexto de la justicia transicional que vivimos nosotros. Cierto que no es la primera vez que hay un proceso de paz. Colombia ha tenido muchos procesos de paz y muchos de ellos han terminado en un asunto de desconfianza, en un derramamiento de sangre inexplicable, inexplicable. Además de ello, la toma del palacio de justicia. O sea, eso es la década del 80 y, por supuesto, dentro de todo el accionar de este último actor, que es el narcotráfico, hay una guerra sin cuartel contra la autoridad. Es la época, y me gusta mucho hablar de la década del 80, sobre todo yo que me cría aquí en Medellín, porque es la época de mi infancia, es la época de la infancia de muchos de nosotros, donde Medellín es uno de los epicentros de esta violencia de narcotráfico contra la sociedad, de esta violencia de narcotráfico contra la institucionalidad. Y además también quiero decir otra cosa que me parece muy importante porque es lo que intentamos construir desde la legalidad. O sea, al no tener memoria o al no conocer esto, es que uno permanentemente se pregunta, ¿cómo puede ser que se endiose, que se alabe, que se construya un icono alrededor de estos bastiones del narcotráfico, de la cultura narco, con todo lo que generaron en la década del 80, con todo el acorralamiento, con toda la intimidación que tuvimos que sufrir, que tuvimos que padecer, para luego venir y presentarlo como el gran emblema, el gran robin hood, creo que esto es un asunto que muestra que acomodamos las piezas del rompecabezas siempre de una manera errónea, ¿cierto? Para decirlo, porque era la época donde las familias permanentemente tenían que llevar a sus hijos policías en un carro fúnebre, ¿cierto? La figura de que pagaban un millón de pesos por cada policía que asesinaban, la figura de la intimidación, ¿cómo será de TESA la situación? Que fue la época en la que a los jueces, los que administran justicia, los que garantizan precisamente la posibilidad de resolver conflictos de una manera organizada por medio del derecho sin tener que acudir a la fuerza, había que esconderlos, era la época de los jueces sin rostro, al juez le daba miedo que lo pudieran identificar, le daba miedo que pudieran saber quién era el que administraba justicia, el que dictaba una sentencia condenatoria contra alguien a quien se le había podido desvirtuar conforme al debido proceso la presunción de inocencia y había que condenarlo porque ese mismo día, ese mismo día una llamada telefónica invitaba al funcionario a sus honras fúnebres, ¿cierto? Lo ha recreado la televisión, la televisión y los medios de comunicación se han lucrado y han hecho un circo de lo que representa precisamente una época en la que teníamos mucho miedo, era la época de las bombas, era la época de los sicarios, era la época del héroe motoneto que tenía muy buena puntería, era la figura que recrea Alonso Salazar en No nacimos para semilla cuando muestra que efectivamente era una sociedad cooptada por el miedo, por la tragedia de tener que entregar y donar familiares precisamente en una guerra innecesaria, una guerra inexplicable como ha sido la guerra en Colombia, un asunto que no hace sino lucrar a unos grupos y es la única razón por la que se sostiene, pero es una cosa absolutamente innecesaria. Esa es la década precisamente en la que empezamos nuestra infancia, muchos pues de mi generación, en la que cruzamos nuestros primeros años y nos encontramos precisamente con una década aturdida, una década de intimidad, el primer capítulo de estructura constitucional del Estado colombiano empieza precisamente con este contexto, lo que hay en la década del 80 es una confluencia de actores que se devoran la institucionalidad. Y aquí también quisiera señalar esa guerra del narcotráfico, esa guerra atroz porque tiene mucho billete y es una cosa desalmada y desviada a quien se atraviese contra su institucionalidad, contra su mensaje, contra su mensaje digamos no de institucionalidad sino de riqueza a cualquier precio, hace que efectivamente la lista de muertos sea enorme, ¿cierto? Y yo por el tiempo en el que estuve en la Facultad de Ciencias Sociales le escuché a muchos de mis colegas a quienes les profeso una profunda admiración y una gratitud por lo que construimos allá, va en una línea ya de establecer un modelo y es que todas las muertes efectivamente deben dolernos, ¿cierto? Todas las muertes efectivamente, ¿cierto? Cualquier condición que sigue la vida efectivamente deben generarnos una condición de dolor y la lista es enorme, o sea, aparecen figuras muy importantes a quienes se llevan en la Unión Patriótica, Pizarro, Pardo Leal, ¿cierto? Todo el baile rojo que se ha diagnosticado muy bien y que los historiadores valientemente, quienes se interesan por la política, lo han registrado. Además, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, un montón de jueces y de funcionarios, un montón de policías, una cosa tremenda, pavorosa, pavorosa, acorralados, es una sociedad acorralada porque los pillos en sus motos salieron a cascar y salieron a golear, como se utiliza pues en ese argot que pareciera que nos llenara de orgullo, pero no debe ser así y hay otra parte de la población que también se permite decirlo sin miedo y con una claridad en términos pues de lo que significa llamar a las cosas por su nombre. No se podía hacer una fiesta con una época en la que todos estábamos muertos de miedo, eso no es para celebrarlo. Pero hay una muerte que es muy importante, que creo que es la gran fractura y es precisamente la muerte de Luis Carlos Galanzar candidato presidencial a manos del cartel de Medellín y de también de esa mafia típica y dañina que es el Partido Liberal hacia adentro históricamente, ¿cierto? A Galán le toca salirse del Partido Liberal, crea el nuevo liberalismo porque adentro del mismo Partido Liberal, entre ellos mismos, tal como se ha mostrado históricamente en expedientes, la lucha por la candidatura daba lugar precisamente a que se purgaran entre ellos con alianzas macabras en términos pues de definir quién era el candidato. Galán, Galán también por muerto hay que decirlo, pero Galán es un tipo muy importante para la historia de Colombia. Galán y don Guillermo Cano, el exdirector del espectador, son dos personas muy importantes, hay muchos más, hay muchos más, pero yo quisiera señalar pues dentro de este cuadro doloroso, dos personas que le pusieron el pecho a la brisa y recibieron una rafagada del narcotráfico. Don Guillermo Cano, desde el espectador, fue una de las personas más valientes en mostrar cómo el narcotráfico había cooptado la institucionalidad, cómo el narcotráfico había cooptado la administración de justicia y le tocó frentear de una manera muy valiente cuando le demostraron que inclusive los tentáculos del cartel de Cali habían llegado por medio de pautas publicitarias hasta su mismo periódico. Como dicen los muchachos, como dice Jason, se dio la pela precisamente en lograr separar el derecho a la libertad de prensa, que es una cosa que reivindicamos para cualquier escenario democrático, frente a la posibilidad de subsidiarse, ¿cierto? Lo que significa la financiación para cualquier medio de comunicación en un país como el nuestro. Es un asunto decisivo y aún así don Guillermo Cano escribe una columna hermosa, donde dice renunciamos a las pautas publicitarias, renunciamos a hacerle publicidad a estas empresas porque se logra demostrar que son tentáculos del cartel de Cali y no íbamos a ser coherentes, vamos a ser coherentes. Esa es una cosa muy bonita, muy bonita, porque yo creo que una de las cosas que hemos perdido nosotros, quienes hablamos de ciencia política, quienes nos formamos en ciencia política, quienes hemos intentado construir un discurso político, unos más prácticos, yo lo digo públicamente, yo soy más teórico. Hay un asunto y es que precisamente la gran fractura que hay entre la sociedad y nuestra clase política es que la sociedad se ha dado cuenta que nuestra clase política no es coherente, que la política es un sainete, que la política es una maquinaria transformadora de recursos en votos y votos precisamente que utilizan el poder como fin y no como medio que debería ser el orden de las cosas. Vamos a acceder al poder para ejecutar y diseñar un plan de gobierno, vamos a acceder al poder para hacer, digamos en términos de teoría política, lo que propusieron nuestros maestros de la filosofía política, que son los griegos, de construir una vida buena para todos. Eso no existe y entonces por eso es que estas dos figuras, don Guillermo Cano y Saza y Luis Carlos de Alanzamiento, son tan importantes. Hay muchos más, pero fueron coherentes. O sea, yo creo que una de las grandes virtudes que puede tener una persona, sobre todo en la época de la posmodernidad, del transhumanismo, de la posverdad y de la cuarta revolución industrial y de todos esos discursos que hacen tanto marketing y que sirven para dar tantos votos y hacer campañas políticas, van como en esa línea de analizar hasta dónde se puede mantener la coherencia entre el pensar y el actuar. Eso es el periódico El Espectador, bajo la tutela de don Guillermo, a quien asesinan a finales de la década del 80 un hombre de familia, justamente el 17 de diciembre, cuando pues en nuestra tradición católica mayoritaria, es el segundo día de la novena, la figura, hay vida y obra, tinta con sangre, hay varias biografías de don Guillermo Cano, me parece que muestran precisamente esa línea de decir, hey, hay una amenaza que se está devorando al Estado desde adentro. Y la otra figura es precisamente Luis Carlos Galán. Hay un texto que se llama Profeta en el Desierto, escrito por Alonso, Alonso Salazar. Ah, Alonso Salazar, el alcalde. Nadie recuerda a Alonso como alcalde, pero Alonso es un periodista y es un escritor extraordinario. Nos regala en la literatura dos textos, muchos, muchos, en la época de Rodrigo de No Futuro, en la época de nuestra infancia con miedo, llegamos a leer, no nacimos para semilla, esa radiografía de la vida de las comunas que ahora, gracias a la residencia, transforma las barriadas en arte y en hip hop y en grafitis, y escribe un texto bellísimo sobre Galán. Hay muchas obras sobre Galán, pero el texto que a mí más bonito me parece, que más cariño le permite entender a uno, bueno, también aparece noticia de un secuestro de García Márquez, pero hay una radiografía de Galán que muestra que tiene los huevos, tiene la valentía, tiene el tesón y tiene la independencia para separar los tentáculos del narcotráfico en buena parte de la vida política en Colombia, y eso está atravesado por un escenario de extradición. Y Galán es el único, el único, que es capaz de ponerle un nombre propio a eso y paga las consecuencias. El hombre más amenazado de Colombia, el enemigo público por Pablo Escobar, declarado enemigo por Pablo Escobar, y le ponen un esquema de seguridad de cuatro Boy Scouts en un reno 4 cuando se va a presentar a la plaza en Soacha. Obviamente, esa es la segunda edición de Crónica de una muerte anunciada. Y me fui con todo esto para poder decir una cosa. La década del 80 y la muerte de Luis Carlos Galán hace que la sociedad, y allí es donde viene el movimiento estudiantil, allí es donde viene la séptima papeleta, diga, esta es una situación que ya no podemos aguantar. Y utilizan una frase que me parece preciosa y que la digo cada vez que estoy en clase cuando hago este contexto, y es que vea, el narcotráfico puede intimidarnos a todos, el narcotráfico tiene plata y plomo para hacer que todos tengamos miedo, pero no nos puede acabar a todos, no nos puede acabar a todos. Y esa confianza, esa esperanza, sobre todo también pensando en perspectiva con lo que estamos viviendo ahora, que los jóvenes se toman las calles, que los jóvenes se toman precisamente este escenario democrático a través de protestas con muchas salidas y desmanes. En la década del 80 al final, cuando muere Galán, cuando matan a Galán, cuando esa marcha fúnebre, la marcha del silencio, la marcha de la desesperanza se convierte en una fuerza, como pocas veces ha ocurrido en Colombia, democrática, popular, explosiva. Después de 20 años, de 30 años de soportar a las izquierdas, de soportar a los paramilitares, de tenerles miedo y de tenerle miedo a un bombazo de Pablo Escobar y sus lugartenientes, la gente se toma las calles y se toma las calles con un mensaje muy importante y es que hay que crear un nuevo estado, hay que modificar las instituciones, hay que crear unas nuevas reglas de juego, porque la constitución de 1886 es una constitución obsoleta, una constitución a una misa de viernes santo, una constitución centralista, confesional, que respondía a los problemas de una época, pero que efectivamente a 100 años de distancia, con izquierdas, con extrema derecha, con paramilitares, con narcotráfico, ya no servía para poder explicar lo que necesitaba el país y además con una clase política muerta de miedo y cooptada por los recursos económicos del narcotráfico, con unos jueces que no podían salir a la calle, con unos jueces que recibían el ramo de flores de sus exequias y de sus honras fúnebres, una cosa muerta de miedo, alguien tenía que proponer una cosa distinta. Eso significa, y yo pensaba cuando lo pensaba todos estos días que me hicieron la invitación y que iba a hablar de este contexto histórico, a mí se me ocurre una palabra que me parece muy bonita, una palabra resiliencia, ¿cierto? Para todo lo que nos ha tocado vivir, para Colombia, que es un país de violencia, de intolerancia, de guerra, de oportunistas, de bandidos, ¿cierto? Que ha padecido el dolor que ha derramado tanta sangre, ha tenido la oportunidad de entender que la constitución era la posibilidad de sembrar una semilla de esperanza, de crear unas nuevas reglas de juego, de trazar una nueva sociedad, un nuevo horizonte, a partir precisamente de una modificación de la principal carta, de la principal norma que puede tener una sociedad en este discurso occidental y constitucional, que sería precisamente la constitución. Y eso nos lleva a un primer debate y aquí voy a señalar ya dos cositas que podrían dar lugar a las preguntas que pueden hacer. Hay colegas, tengo colegas en el área de constitucional, profesores a los que respeto mucho, que han hablado precisamente de un origen de ilegalidad de la constitución y se los voy a explicar. Ellos tienen razón por un presupuesto y es que nosotros, el pueblo colombiano, en 1957 había ido a las urnas y en sede de plebiscito había establecido que el único canal de reforma de la constitución era el acto legislativo. Un acto legislativo es una norma a través de la cual el Congreso de la República reforma la constitución y no había otra opción, no había nada más. El Congreso era el único que podía modificar la constitución. Esa era la cláusula que teníamos y obviamente lo acabo de decir, el Congreso estaba muerto de miedo, el Congreso estaba intimidado porque precisamente a hablar de reformas, escindir el narcotráfico de la política era activar la extradición, por eso llegan hasta la sala penal de la Corte Suprema y de una vez incendian el resto del Palacio de Justicia, para esas cartas de extradición, esa intimidación que era precisamente la principal carta política de lo que proponía Galán. Ahorita leí una pregunta ahí de afán. ¿Cuál es el texto de Galán? Lo voy a decir otra vez. Se me olvidó el texto de Alonso Salazar. Debe estar eso, Galán, un profeta, un profeta en su tierra. Debe estar ahí, ahorita lo dijo. Profeta en el desierto. Eso, profeta en el desierto. Profeta en el desierto. Entonces, muchas gracias Jaime. Entonces, aquí hay un asunto y es que la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constitucional representa un escenario distinto al del acto legislativo. La pregunta es, profe, ¿podía hacerse una convocatoria Asamblea Constituyente? ¿Era legal que pudiera hacerse para reformar la Constitución? La respuesta es no. La respuesta es no, porque estamos anclados al plebiscito del 57. Ese es el primer escenario. Y por eso es que cuando en las elecciones de marzo se crea la séptima papeleta, le preguntan al pueblo y se permite que el pueblo pueda pronunciarse si considera necesario que pueda reformarse la Constitución, se había aceptado que esa decisión no era vinculante. Pero también fue una respuesta masiva, una respuesta multitudinaria, donde la gente que salió de esa marcha fúnebre entregando el cuerpo avaleado de Luis Carlos Galán en el cementerio central, es la gente que dice, vamos a crear nuevas instituciones. Y en un primer momento, en las elecciones de la séptima papeleta, hay un sondeo simbólico que eso para nosotros en la ciencia política es una cosa muy importante, ¿cierto? Hay temas que no pasan por la legalidad, pero que son expresiones que dejan unos mensajes políticos y a los politólogos esos mensajes políticos les permite recorrer un camino a través del cual resulta posible entender un horizonte normativo. Y ese horizonte normativo, y voy a acelerar, yo decía que iba a hablar de 20 minutos, pero es porque esto me gusta mucho, pero voy a cerrar rápido, indicando que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema, no había Corte Constitucional, creo que te equivocaste, es la Corte, no, no había Corte Constitucional, la Corte Constitucional es una institución creada precisamente a partir de la Constitución del 91, antes había una sala constitucional en el seno de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia vuelve otra vez a pronunciarse sobre ese pronunciamiento ciudadano, vuelve a valorar ese pronunciamiento ciudadano que tiene la sombra del plebiscito del 57, en el que se ha establecido que el único canal a través del cual se reforma la Constitución está en sede del Congreso y el Congreso no tiene ningún interés ni ninguna voluntad política de reformar la Constitución. Y en una sentencia del 9 de octubre de 1990, en una situación muy complicada, muy larga, con un pulso político tremendo, esa sentencia está disponible, está en internet, creo que ahí acaban de poner mi correo electrónico, el que la quiera tener se la comparto con mucho gusto, la Corte Suprema de Justicia dirime el conflicto, este asunto de la legalidad de la Asamblea, acudiendo a una figura muy importante en el derecho constitucional, que es la figura del poder constituyente primario. El poder constituyente primario, los que son abogados, los que son politólogos, los que les interesa la sociología política, el poder constituyente primario, es una figura que se ha aceptado, se expresa como una fuerza fundacional del Estado, una fuerza fundacional que no es susceptible de revisión jurisdiccional, una fuerza fundacional que no está amarrada a ningún escenario de institucionalidad. Y eso es muy importante porque hasta ahí llega la discusión, o sea, 30 años después y tengo colegas que todavía dicen eso es ilegal. Hombre, no es ilegal, no es ilegal porque la Corte Suprema de Justicia de octubre dijo, es que quien está tocando la puerta para hacer esa reforma no es un invitado de piedra. Quien está jalonando esta convocatoria, esta necesidad de transformación de instituciones es el constituyente primario. Y ahí entonces se juridifica este escenario legítimo, se juridifica ese discurso y eso ya permite entonces que para el 9 de diciembre de 1990 haya la posibilidad de convocar a una asamblea constitucional. Y aquí hay un tema muy importante porque, profe, dijiste asamblea constitucional o constituyente. En un primer momento se habló de asamblea constitucional. Una asamblea constitucional es una figura que organiza, que agrupa unos ciertos actores políticos que reforman la constitución, reforman la constitución. Una asamblea constituyente, como se autodenominó la asamblea, es precisamente la posibilidad de redactar un nuevo texto. Y aquí voy a señalar dos cosas pues de funcionamiento, de por qué celebramos los 30 años, porque muchos constitucionalistas sentimos que estamos de aniversario y celebramos este tiempo pues como de instalación de este texto y de transformación de la realidad y de cambios de reglas de juego en el escenario social y político. Es la primera vez en Colombia que se citan a 70 personas de diferentes partidos políticos, de diferentes expresiones ciudadanas, de escenarios ajenos al centro político que ha gobernado en ese modelo bipartidista histórico en Colombia un texto constitucional. Las constituciones anteriores a 1991 son constituciones que se hacen a puerta cerrada, son constituciones que pueden tener mucha coherencia ideológica, pero son constituciones o de una élite política o de un fortín político como lo ha reseñado Hernando Valencia Villa en un texto precioso que se llama cartas de batalla, una historia crítica del constitucionalismo en Colombia. Las constituciones son botines de guerra, el partido político que gana la guerra civil se reserva el derecho a redactar su constitución, una constitución al tamaño de sus necesidades y de sus ambiciones. La constitución del 91 tiene un origen muy importante, tiene un símbolo político que para los politólogos es muy importante señalarlo y es que participan miembros de comunidades indígenas, ¿cierto? Y una vez entrevistamos a Lorenzo Muelas, tuve la fortuna de escuchar a Lorenzo Muelas que decía, vea, en 1492 llegan los españoles y nos arrinconan a nosotros. Pasaron casi 500 años, casi 500 años, tuvimos que esperar casi 500 años de 1991, un año más para los 500 años, tuvimos que esperar casi 500 años para poder tener un lugar en un escenario de decisión y la asamblea constituyente fue ese escenario con excesos y con riesgos, pero era la posibilidad de incluir población afrodescendiente, era la posibilidad de romper esa relación entre centro y periferia. Son, dije 70, 70 delegatarios que fueron elegidos por elección popular y dos designados por el presidente de la república. Entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1971 sesionan, sesionan 72 personas de diferentes colores, de diferentes banderas y eso hace que la constitución del 91, como nunca antes, como nunca desde la constitución del 11 de noviembre de Cundinamarca, que es la primera con la que inicia nuestro proceso republicano, nunca hubiéramos tenido una constitución de tantos colores. Eso hace que en muchas ocasiones tenga inconsistencias, tenga incoherencias, tenga antitecnicismos, ¿cierto? La constitución de 1991 no es la tesis de doctorado de un profesor o de un grupo de ñones que se van a estudiar a la Sorbona o que se van a estudiar a Salamanca o que se van a estudiar a Jay o a Harvard. No, esto no es una tesis de doctorado, es una construcción política y la política implica tensiones, la política implica contradicciones, la política implica cortocircuitos, sobre todo entre el ideal político de la socialdemocracia que se construye en el Estado Social de Derecho y los valores económicos del gobierno que está en cabeza de César Gaviria, que es un ultra neoliberal con su ministro de Hacienda, Rudolf Holmes. Esa línea hace que precisamente esas inconsistencias también tengan lugar en la constitución, ¿cierto? Pero mirado en una perspectiva democrática, esa constitución es precisamente una evidencia de múltiples y de diversos escenarios, de múltiples y diversos discursos que muestran la posibilidad de reivindicar un Estado pluriétnico, un Estado diverso, de poner una lista de derechos fundamentales, de crear una corte constitucional en todo este modelo del constitucionalismo de posguerra a la hora de construir una democracia constitucional, la instalación de esa puerta de entrada a una socialdemocracia por medio del Estado Social de Derecho y un presupuesto muy importante del artículo primero de la constitución, que es la reivindicación de la dignidad. No dignidad humana, sino dignidad, que es pues como siento que ha evolucionado en estos 30 años el constitucionalismo, pero que genera un cambio muy importante porque durante muchos años el valor jurídico más importante que había en Colombia era el de la legalidad, ¿cierto? Era la época de los civilistas, era la época del código, era la época de entender que la sociedad se explicaba a partir del código civil, la constitución del 91 con sus muchos colores, la constitución del 91 con sus múltiples voces y los juegos políticos. Alguien podría decir, profe, lo que usted dice es muy bonito, pero efectivamente había un delegado del gobierno que logró agrupar y organizar y orquestar por buena parte del texto constitucional, es probable, más el quinter de Gaviria y los técnicos constitucionalistas que había en la asamblea también dirigieron buena parte de muchos artículos de la carta. Entendible, cada uno iba y aportaba un número de artículos. Había una pregunta, ¿hasta los narcotraficantes cabrían? Sí, por supuesto, los narcotraficantes salieron también con su artículo. También salieron con su artículo cuando constitucionalmente se fijó que no habría extradición, que fue uno de los temas de discusión por el que se llevan por delante a Galán y el que hace pues que la sociedad salga y se manifieste, exija una reforma y entienda que esa reforma da lugar a la creación de un nuevo Estado. Ese Estado se expresa a través de la Constitución. No acudimos al acto legislativo, sino a la asamblea constituyente porque entendemos que había que pensar un Estado que ya no respondiera al modelo centralista y confesional que se había dirigido en el siglo XIX, sino que había que pensar una nueva sociedad para el cambio de siglo, para el cambio de milenio. A esas expectativas y a esa construcción, una asamblea tripartita, muy importante señalarlo, hay tres grandes líderes al frente de la asamblea, Antonio Navarro, desmovilizado del M-19, Álvaro Gómez Hurtado, el gran líder de la Unión Nacional y del Partido Conservador, y Horacio Serpa Uribe, uno de los grandes gamonales del Partido Liberal. Esa asamblea tripartita y las otras 69 miembros para completar los 72 de la asamblea le entregan al pueblo entonces una nueva carta de navegación, una carta con cortocircuitos, una carta con inconsistencias, pero como por primera vez en Colombia, una carta escrita en muchas manos, una carta y ya con esto termino. Vea, Colombia es un país pobre, un país desigual, un país desestructurado, se le embolató la legalidad, se le embolató la legitimidad, se le embolató la institucionalidad, se nos embolató la decencia, porque este es un país donde muchos de nuestros problemas se resuelven a bala, ¿cierto? Somos un país violento, ahorita me dice, pero usted no le da miedo decir lo que dice, ¿cierto? Es un asunto donde intentamos liberarnos del miedo, un país que ha sufrido mil avalanchas biológicas, esta pandemia es una bobada en comparación a lo que hemos tenido que soportar, nos paramos esta y nos pararemos mil veces más, mil veces más, pero hay un elemento importante para señalar acá y es precisamente que en este país desencuadernado lo mejor que tenemos, ¿cierto? Además, pues, de cinco ciclistas, de cinco ciclistas, lo mejor que tenemos nosotros es precisamente una constitución. Nosotros tenemos una constitución a nivel de primer mundo, una constitución a nivel de primer mundo de posguerra socialdemócrata, es decir, una sociedad que respeta la propiedad privada, que respeta las decisiones individuales, pero que pone en el corazón de su sistema nervioso central, precisamente la defensa de la dignidad, ¿cierto? La reivindicación de la dignidad y la dignidad va acompañada de la reivindicación de otros derechos, porque no puede haber dignidad si no tenemos un sistema de salud decente, donde tratemos a la gente con decencia, ¿cierto? Y donde la dignidad está articulada al sistema educativo, donde tenemos una educación con calidad, donde hagamos que la gente pueda pensar y pueda inventar su proyecto de vida y salir adelante. La dignidad va amarrada a unas relaciones laborales decentes, a unas relaciones laborales justas, a unas relaciones laborales digamos establecidas en un marco de respeto por esa instrumentalización de la fuerza de trabajo. Entonces va amarrado precisamente a la posibilidad de aprender a vivir sin miedo, de aprender a respetar al otro. Dignidad significa salud, educación, un mejor futuro para nuestros hijos. Dignidad significa la posibilidad de vivir sin miedo. La dignidad significa y exige para el Estado una intervención de reivindicación de derechos fundamentales que la Corte en sede de tutela ha logrado construir, ha logrado defenderlas más de las veces y que ha puesto precisamente que más allá de cumplir la ley como imperio de la ley, garanticemos unas mejores condiciones para la vida de los asociados. Alrededor de la dignidad, alrededor de los derechos fundamentales, alrededor del pluralismo, alrededor de la posibilidad de pensar al otro en términos de relaciones, cierto, de relaciones iguales, que me parece una cosa extraordinaria con la población diversa. Al final lo que ha dicho la Corte es, lo que mejor podemos garantizar con la población diversa es precisamente garantizar su condición de dignidad independiente del color, de la bandera, de la afiliación, de la orientación sexual, de los piercing, de los tatuajes, de lo que se raye, de lo que haga con su cuerpo y con quien vaya a la cama, es no negar la condición de dignidad. Ese lenguaje está atravesado precisamente en este modelo constitucional y ha pasado en una línea de tiempo a lo largo de 30 años y por eso es que quienes identificamos esas variables sentimos que este es un aniversario que vale la pena celebrar. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su paciencia. Yo nunca respeto el tiempo, nunca, pero bueno, soy así y bueno, pues si hay alguna pregunta o hay algo, con el mayor de los gustos. John, John Fernando, muchas gracias, yo creo que una conferencia muy emotiva ha tenido pues muy buen recibo en el público y en la audiencia de Hablemos de Ciencia Política. Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas, pero entonces yo le voy a proponer, John Fernando, que hagamos el ejercicio antes de iniciar el conversatorio, estén pues ustedes muy atentos allá pues en su chat, en las distintas plataformas, porque vamos a hacer el ejercicio para entregar este primer, este primer texto va a ponerme yo en primer plano un momento, para que la gente pueda ver bien, el texto está pues completamente corchado, estructura constitucional del Estado colombiano. Entonces vamos a formular una pregunta, el profesor John Fernando la va a presentar y vamos a buscar las primeras tres respuestas, las primeras tres respuestas a esa pregunta pues vamos a revisarlas y la mejor respuesta será por supuesto la que obtenga el libro. La propuesta pues para entregarles el libro es que ustedes nos envíen al WhatsApp, que pues lo vamos a entregar también, que es el número que hemos colocado toda la noche, su dirección para enviarlo. Esta vez pues no vamos a hacer como hicimos con los libros del profesor Pedro, que hicimos pues el pago contra entrega, sino que esta vez pues hablemos de Ciencia Política va a asumir también pues como la, el pago pues del envío, ¿cierto? Entonces para que lo tengan, lo tengan en cuenta. Profesor John Fernando, ¿cuál podría ser esa pregunta para el público? Ah, ya hermano, mi gran problema toda la vida es las preguntas. Yo no sé a mí por qué la gente me quiere, si cuando pregunte y califico, siempre se me acaba, se me acaba el matrimonio con cada grupo cuando evalúo. Pero a mí hay una pregunta que me llama mucho la atención y que creo que podría estar amarrada precisamente a esta discusión del contexto, del contexto histórico y es precisamente, ¿cierto? Cuando uno de los problemas que hay con respecto a la legalidad, con respecto a la legitimidad, con respecto a la construcción de los derechos fundamentales, yo creería que deberíamos dar más libros, deberíamos pedirle a Ibañez que nos permita regalar siquiera otros 50 más. Pero le vamos a dar, le vamos a dar el libro a quien nos pueda ofrecer un argumento y es... ¿cree que ibas a hablar? No, no, estoy atento a copiar la pregunta en el chat, profesor John Fernando. Listo, listo. Cuando estábamos hablando del proceso constituyente, hablamos del movimiento estudiantil, ¿cierto? Que da lugar a la séptima papeleta, ¿cierto? El movimiento estudiantil que sale sin miedo. Yo creo que merece este libro precisamente quien haya puesto cuidado a la charla y quien tenga también una lectura de actualidad. ¿Cuál es la principal similitud? ¿Cuál es la principal similitud entre el movimiento estudiantil de aquella época que va a la séptima papeleta y promueve una nueva constitución? Y los movimientos estudiantiles que a lo largo de este año, por medio de las protestas, también han jalonado posibles reformas institucionales. El que nos dé una respuesta de esas. Pero ¿saben qué? Yo propongo no ser jurado. No ser jurado porque me tocaría, pues estaría viciado, estaría viciado. Yo diría que es usted el que lo evalúa. ¿La principal similitud entre el movimiento estudiantil? Excelente, excelente. Yo soy profesor John Fernando, el profesor madre. A mí me dan los estudiantes regalos el día de la madre. Yo no soy el mejor para evaluar esa pregunta, pero bueno, vamos a buscar como un argumento, como dice usted, que nos ofrezcan. Entonces, ¿cuál es la principal similitud entre el movimiento estudiantil de aquella época y los movimientos estudiantiles del 2021? Eso es. Yo tengo aquí, podría proponer a Jason, que tengo tres Jason que han sido estudiantes míos que son brillantes. Jason Ferney, Jason Steven y Anwar Jason, quienes podrían servirnos pues como de eterna para la evaluación. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, respuestas. Estamos esperando en la audiencia respuestas. Ya llegó una respuesta que es la de Camilo Villa. Vamos a mirar la respuesta de Camilo Villa, que dice, la similitud es la voluntad popular planeada por los jóvenes en su mayoría. Bueno, entonces él ubica allí como la principal similitud como la voluntad popular planeada por los jóvenes en su mayoría. Vamos a mirar la segunda. La segunda nos dice Juan David, a quien saludo también especialmente, igual a Camilo Villa, pues que ya leímos su pregunta. La segunda nos dice Juan, todos buscan recuperar la situación de crisis en el país, ¿cierto? Entonces, mientras los unos se ubican en el asunto de la voluntad popular, los otros están más contextualmente en lo que tiene que ver con la crisis que está viviendo el país. Y Valen Torres Sánchez dice, profe, la violencia que han tenido los líderes sociales, el incumplimiento y violación a derechos humanos, el inconformismo con las instituciones. Asimismo, como estudiantes sabemos que tenemos la capacidad de cambiar la sociedad a través de la movilización, ¿cierto? Bueno, habíamos dicho que las tres primeras, yo creo que la respuesta, profesor John Fernando, está en Valen o está también en Juan David o está en Camilo Villa, ¿cierto? O está en Camilo Villa. No sé si de pronto alguno de los Jason que nos ha planteado el profesor está por allí, que nos plantee de pronto por cuál se inclina. Nos dio un planteamiento por cuál se inclina. No lo veo todavía, que pronto acá en la plataforma, pero podemos entrar como a valorarla, si quieren. Pues hacemos una valoración de una de las tres, de las tres para que podamos seleccionar una de las tres. La primera de Camilo Villa, la repito, es la similitud en la voluntad popular, planteada por los jóvenes en su mayoría. Es decir que en eso se encuentran, pues, estos dos movimientos estudiantiles, ¿cierto? De aquella época y el movimiento, pues, y los movimientos de este año. Permítame un segundo, yo pongo en Facebook. ¿Cuál es la principal similitud entre el movimiento estudiantil de aquella época y los movimientos estudiantiles de 2021? Camilo nos dice, la similitud es la voluntad popular planteada por los jóvenes en su mayoría. Juan David nos dice, todos buscan recuperar la situación de crisis en el país. Y Valen Torres Sánchez nos dice, profe, la violencia que han tenido los líderes sociales, el incumplimiento y violación a derechos humanos, el inconformismo con las instituciones, así como estudiantes sabemos que tenemos la capacidad de cambiar la sociedad a través de la movilización. Siempre es difícil, pues, sobre todo en estos temas de ciencias sociales, uno tomar de pronto como una postura. Seguían otras respuestas, por ejemplo, la de Juan Gonzalo Mejía. Un saludo muy especial para Juan Go, que dice, la similitud es la gran inconformidad social a causa de la inobservancia del cumplimiento de la Constitución. En este caso, la del 91, la del 86, era incumplible. Bueno, esa fue ya la cuarta, ¿cierto? Nosotros quedamos, pues, que iban a ser las primeras tres. ¿Usted por cuál se inclinaría, profesor John Fernando? No, cada una... De hecho, yo cuando hice la pregunta tenía otra respuesta en la cabeza. Tenía, yo pensaba el problema precisamente por una línea distinta. Pero, pues, así funciona la interpretación en las ciencias sociales. Cada una, cada una a su manera tiene razón. Yo por eso decía, me declaro impedido. ¿Por qué? Bueno, yo... Ah, bueno, no lo que usted decía. Lo que usted decía. Yo propondría la siguiente fórmula y es, a mí me parece que está bien lo que plantea de pronto Camilo, de decir, bueno, los jóvenes eran conscientes de la posibilidad que tenía el pueblo y la voluntad del pueblo de crear una nueva constitución, ¿cierto? Yo creo que esa conciencia estaba en los jóvenes. Los jóvenes, como dice Juan David, eran conscientes de una situación muy crítica en el país. Pero me da la impresión que la respuesta de Valen Torres es mucho más completa porque ella ha planteado unas situaciones que están en el contexto y las ha planteado en detalle, que realmente son muy similares. Hoy nosotros estamos viendo una sociedad que tiene un poco más de mil personas que han sido asesinadas en los últimos años, por lo menos en lo que va corrido de la implementación del proceso de paz, líderes sociales principalmente, también defensores de derechos humanos y firmantes de paz. Y como lo mencionó el profesor John Fernando, los años 80 y la segunda mitad de los 80 estuvo caracterizada por la guerra sucia y él mencionó inclusive el baile rojo, ¿cierto? Que es precisamente todas estas operaciones buscando la erradicación de la Unión Patriótica. Entonces, bueno, allí hay una similitud en términos de la crisis. El incumplimiento y violación de derechos humanos, yo creo que por todos es conocido. El profesor relató precisamente situaciones de homicidios selectivos sobre unas personalidades en el país muy importantes, destacando pues el papel de Luis Carlos Galán y Guillermo Caro. El inconformismo con las instituciones, pero ella también recoge esa conciencia estudiantil sobre la capacidad que tienen los jóvenes de crear situaciones de cambio en la sociedad a través de la movilización. Entonces, me parece a mí, profesor John Fernando, y pues obviamente no para demeritar la respuesta de Camilo y de Juan David, por el contrario, pues las valoramos mucho. Me parece que Valen ofrece una respuesta muy en detalle, muy concreta y que efectivamente toma elementos que se asocian pues con esas dos situaciones, ¿cierto? Hay efectivamente allí una similitud. Entonces, yo me inclinaría pues como por la propuesta por la propuesta que ha planteado Valen, ¿cierto? Me inclinaría pues como por esta propuesta. Le propongo pues a Valen que tengamos la posibilidad de pues de que nos envíes a través del WhatsApp Valen la dirección para enviarte pues el libro del profesor John Fernando, Estructura Constitucional del Estado, del Estado colombiano, ¿cierto? Carrió, permítenme ahí dos cositas. La primera, pues agradecerle a la gente que se atreve a responder, ¿cierto? Que se lanza pues y nos ofrece una síntesis, felicitar a Valen que debe ser Valentina, pero además habría que señalar aquí otra cosa, en hablemos de ciencia política, en pensar esa relación pues entre contexto sociopolítico y coyuntura. Y es que las manifestaciones estudiantiles, tanto de la década del 80, del año 90 con la muerte de Galán, y las manifestaciones ahora son manifestaciones genuinas que se hacen por fuera de los partidos políticos. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental, digamos como para entender la reconfiguración del poder de los partidos y de los movimientos sociales. O sea, no hay, no hay un director de orquesta en el sentido, si hay directores de orquesta en las manifestaciones, pero no hay un partido que pueda apersonarse o encabezar o ser quien lidera esto. Es decir, estamos en una situación de absolutamente impotencia, indolencia e inconformidad que sobrepasa los partidos políticos. Los partidos políticos de finales del 80 estaban cooptados, al igual que los partidos políticos de hoy, cooptados por una ideología nociva, cooptados por una maquinaria electoral, cooptados por un círculo vicioso del poder como fin y no como medio. Entonces, lo que creo yo, lo que me parece valioso y era como estaba pensando la pregunta, es precisamente en la línea de cómo pensar una manifestación multitudinaria, simbólica, emblemática, que no va para ninguna parte precisamente porque no tiene un cauce de partidos políticos y que no vaya para ninguna parte, también es una manifestación de democracia, que no vaya para ninguna parte en términos de no estamos pensando en construir candidatos, no estamos pensando en hacer bastiones electorales, estamos simplemente poniendo en el corazón de la sociedad la evidencia de una inconformidad por unas reglas de juego que no funcionan, por unas reglas de juego que son absolutamente mezquinas. Y creo que ahí podría pensarse también pues esa línea de correspondencia entre un contexto y otro. Quiero contarle pues a Valen que ya estamos recibiendo pues sus datos en el WhatsApp, ella ya nos está escribiendo, solo que no he podido contestarle, y con María Fernanda estamos buscando también otras metodologías para los otros dos libros, no todos los tenemos que repartir de pronto con estas preguntas corchadoras, como la que puso pues el profesor John Fernando, pero sí, vamos a buscar pues también otras metodologías. Entonces ahora pues, ahora sí pues digamos que abramos el conversatorio, Juan Pablo Herrera también pues está conectado, saludar a Juan Pablo, nos dice, profe John Fernando, saludos y gratos recuerdos de historia de las ideas políticas, año 2007, ¿cómo hago para adquirir el libro con su respectiva firma? Muchas gracias. El libro está, el libro fue pues publicado por Ibáñez, ¿cierto? Fue publicado por Ibáñez y yo creo que está en las principales librerías jurídicas, profesor John Fernando, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, en la librería de la universidad y ahorita también, yo creo que hay una noticia que quiero compartir y que me tiene muy satisfecho, yo sé que estamos en una situación de crisis muy tesa, pero cada vez más instituciones educativas le apuestan a que este segundo semestre volvamos otra vez al salón de clase, yo creo que es una decisión de alivio porque esta comunicación por internet es insoportable, entonces es muy fácil, y podría jurar que Herrera fue alumno mío en la Luz Amigo, podría jurar sentado al lado de Baxter, no, muy sencillo, ya es muy fácil conseguirme pues en la Facultad de Derecho de la Universidad, sería como el canal en la librería de la universidad, o que se lo gane el concurso en el próximo programa. Exactamente, sí señor, muy bien, ese es un buen... Dice también, bueno, M.M. Cano, que es María Mercedes Cañón, nos dice buenas noches a todos, saludos especial pues también para María Mercedes, María Elena García, que también está conectada, muchas gracias María Elena. También estaba Daimer Álvarez, estaba por ahí haciendo también una chanza, Alison Cosio, politóloga también de la Universidad Nacional, dice buenas noches para todos, Valen nos mencionaba a Junior, ¿cierto? Pues acá están todos los estudiantes, los colegas, Carlos Toledo, también profesor de ciencia política, dice hola soy mágito, me encanta el programa, dice Toledo, que bueno, profesor John Fernando, tuvimos a Carlos Toledo hablando también sobre un tema muy interesante, sobre percepciones políticas, y temas relacionados con comunicación política, que recomiendo también para que todos busquen, pues como en los repositorios que ya tienen, pues hablemos de ciencia política. Carolina Restrepo, también nos saludaba, nuestra colega Nuria Astrín Gómez Serna, buenas noches, nos dice Nuris, César Callejas, defensor de derechos humanos en la Comuna 6, César, un saludo especial, saludo también a, por intermedio tuyo, a la mesa de derechos humanos de la Comuna, y a la Corporación Cívica Mundo Nuevo, a quienes siempre pues llevo, digamos, en tanta estima. Una opinión también que nos daba RDSH dice, hoy no es para lo social la política, sino que lo convirtieron en centro de negocios, la politiquería, bueno, a propósito también, seguramente de los comentarios que ha hecho el profesor John Fernando, Carol decía, podrían repetir el nombre del escrito que habla sobre Galán, ya lo hemos repetido, Profeta en el Desierto, de Alonso Salazar Jaramillo, hay otros textos, yo tuve la oportunidad de leer, tal vez en el 2019, 13 de agosto, que es el texto pues de la esposa de Galán, en donde también cuenta una biografía, y bueno, también pues obviamente los episodios pues propios de los años 80, ¿cierto? Incluso un texto muy interesante, porque me parece que plantea en algún detalle, la propuesta, digamos, de constitución, que discutió Galán por encargo del gobierno de Virgilio Barco, que también influyó mucho, por supuesto, en el proyecto que presentó el gobierno, ¿cierto? entonces, de pronto es interesante, por eso también ese texto de 13 de agosto, no recuerdo si es 13 de agosto, me está entrando como la duda, es la fecha de la muerte de Luis Carlos, no, la fecha es 18, la fecha es 18 de agosto, 18 de agosto, sí, qué bueno que caemos ahí en cuenta, porque realmente el texto de llama es 18 de agosto, pues a propósito del, de que se cumplían los 30 años, en el año 2019, se conmemoraba pues como la, el magnicidio de Luis Carlos Galán, bueno, Mauricio Giraldo, saludo especial para Mauricio también, para Sigi Gallego, que nos habla de crónica de una muerte anunciada, yo creo que, el profesor John Fernando lo narró muy bien, la muerte de Galán, y también la muerte de Guillermo Cano, creo que eran crónicas de una muerte anunciada, ¿cierto? lo que estaba pasando en el país demandaba, por supuesto, protegerlos, y no fue así, Sebastián Hurtado, profesor, politólogo, también abogado, que nos ha acompañado también en Hablemos de Ciencia Política, un saludo especial, Jorge Iván Echavarría Gudelo, qué bueno Jorge, que estés conectado de la abeduría, al plan de desarrollo de la comuna número 6, dice Jorge, cordial saludo, es infortunado que nuestros representantes sean tan incoherentes, incluyendo Alonso Salazar, y estén más concentrados en sus intereses económicos, que en buscar el bienestar del colectivo, incluso Alonso Salazar, bueno, ya una opinión pues que da Jorge Iván, a propósito de que pues Alonso fue mencionado con varios textos, que me parece todos ellos muy valiosos, yo incluso aprovecho el comentario de Jorge para recomendar otro, que es No hubo fiesta, que es de los últimos de Alonso Salazar, no sé si John Fernando lo ha leído, cuenta pues una historia muy interesante, como de personas con las que él tuvo algún grado de cercanía, algunos de ellos fueron a participar a la lucha armada, y desafortunadamente pues fracasaron y se frustraron a través de ese camino, pero es una mirada retrospectiva, muy interesante sobre pronto esas decisiones de ir a la guerra, Diana Inés Villarreal García dice, excelente, mis saludos desde Pasto, Nariño, muchas gracias Diana pues por estar conectada, desde tan lejos también, qué bueno que hablemos de ciencia política, ya tiene una audiencia también allí, dice Nuria Strick Gómez, qué maravilla escucharte tan apasionado y convencido con este mensaje, gracias John Fernando, si yo creo que fue una conferencia muy apasionada, muy también que nos llena de mucha emoción, Alejandro Montenegro nos dice, gracias por la invitación, Diana nos pidió un espacio para conectarse con el profesor, una oportunidad para conectarse, yo les coloqué el correo del profe en el chat, para quienes quieran de pronto conectarse con él, dice también Jorge Iván, es increíble la incoherencia de una gran mayoría de los representantes del pueblo, ya que están más concentrados en saciar su ambición económica, que en buscar el bienestar del colectivo, Nuri nos trae una pregunta, una intervención y una pregunta, profe John Fernando dice, Nuria Strick, cómo fueron las manifestaciones de los jóvenes, en la búsqueda de la séptima papeleta, previas a la Asamblea Nacional Constituyente, cuáles eran las edades promedios, y cuáles fueron los mecanismos de convocatoria y difusión, y una última, cuáles eran las emociones colectivas, que movilizaban a la ciudadanía, gracias, bueno, una pregunta muy en detalle, que nos hace Nuri, y yo quiero pues, mientras el profesor John Fernando, va pensando en la respuesta, también contarle a Nuri, que recientemente, tuve oportunidad, de ver en las redes sociales, que Ana Patricia Aristizábal, no sé si de pronto en la audiencia la conocen, fue personera delegada, de los derechos humanos en Medellín, personera también del municipio de Marinilla, y pues una abogada, de la Universidad de Medellín, Ana Patricia, pues yo la conozco, porque trabajé con ella, en la personería, era mi jefe, Ana Patricia, publicó unas, unos, unos instrumentos publicitarios, no sé si Ana Patricia, pues esté conectada, ojalá que esté conectada, en donde mostraba, cómo el movimiento, cómo se estaban organizando, en las universidades privadas, para hacer toda la agitación, pues necesaria, de la séptima papeleta, ¿cierto? Recuerden ustedes, que en la séptima papeleta, pues, votó un número muy alto, de personas, cuatro millones, yo tengo aquí el dato, 991 mil 887 personas, votaron por el sí, y una minoría, diría yo, pues respecto a esa cifra, 226 mil 451, votaron por el no, ¿cierto? Una mayoría de pronto, contundente para la época, pues como, de respaldo a esa iniciativa, entonces, le planteo, pues a Nuri, que también vamos a hablar, con Ana Patricia, en el futuro, para que nos cuente, cómo fue esa experiencia, yo le dije a ella, pues a través de las redes, que me gustaría hablar con ella, en Hablemos de Ciencia Política, sobre el tema, para que precisamente, nos ilustre. Entonces, de pronto, profesor John Fernando, ¿qué podemos decirle, a nuestra colega Nuri, a propósito de estas inquietudes? Vale, bueno, hay un grupo, que ha concentrado, precisamente, la titularidad, de eje, de ese movimiento estudiantil, Claudia López, es una de ellas, la OE, alcaldesa mayor de Bogotá, participó precisamente, formada, en esa línea, Guardiola, Oscar Guardiola, un constitucionalista, tremendo, el ex procurador, Fernando Carrillo, también forma parte, de ese grupo, entonces, ah, y si, son como siete más, son como cuatro más, yo le agregaría otro, otro que conozco, el profesor John Fernando, y que muchas veces, se conecta, que hablemos de ciencia política, que es Fabio Villa Rodríguez, que fue concejal, inclusive, pues acá en Medellín, ahora está encargado, pues de, me perdona Fabio, pues que no recuerdo bien, el nombre de la institución, que es toda esta, estrategia, contra la drogadicción, que tiene la gobernación, de Antioquia, pronto se me olvida el nombre, en este momento, la institución, y bueno, digamos que es también, uno de los líderes, jóvenes de esa época, que agitaron, todo este tema, de la séptima papeleta. Digamos que hay un grupo protagónico, hay un grupo protagónico, y ahí se encarna pues, hay otra cosa, que me parece muy importante señalar, y es el lugar, que ocupan las universidades en Bogotá, sobre todo universidades privadas, y es un asunto, muy importante, porque nosotros siempre, hacemos una pregunta, con respecto a la educación, y es la educación, para qué, la educación, qué es la educación, desde el punto de vista, de la administración, desde el punto de vista, de indicadores, la educación, es un proceso, a través del cual, se cualifica, la fuerza de trabajo, cierto, o sea, hay unas discusiones, emancipatorias, hay unas discusiones, filosóficas, muy bonitas, de la educación, pero cuando se mide, la excelencia, de un programa, la excelencia, se reduce, si a una condición, y es a usted el diploma, qué lugar de trabajo, le permitió acceder, y eso al final del mes, cuánto significa, de facturación, eso es una cosa terrible, terrible, porque es la mercantilización, del conocimiento, entonces, es muy importante señalar, que aunque estas universidades, privadas, que jalonan, precisamente, esa condición, de instrumentalización, porque son universidades, que tienen, unas matrículas, tan altas, en el sentido, de que es una inversión, que se libra, con su éxito profesional, también da lugar, para que haya una conciencia ciudadana, y para que haya una movilización, también da lugar, para que haya la posibilidad, de pronunciarse, sobre un sistema fracturado, un sistema roto, un sistema desigual, que logra sustituir, a la clase política, que era lo que señalaba, si la constitución, sólo podía reformarse, por medio del acto legislativo, y la clase política, estaba amordazada, los jóvenes, son precisamente, la posibilidad, que hay, de pensar un lenguaje distinto, y podríamos decirlo, vea, tenemos un contexto, de violencia, en la década del 80, pero con el movimiento estudiantil, está la posibilidad, de salvar al país, los jóvenes salvaron al país, los enmochilados, los hippies, los jóvenes, de universidades privadas, de universidades públicas, muchos profesores, jóvenes, que llegaban, al país, que regresaban al país, después de hacer sus posgrados, empezaron a seducir, con su discurso, empezaron a seducir, con su fuerza, a diferentes actores, y entonces, ahí es precisamente, donde, la opinión pública, donde diferentes escenarios, se suman, y eso ya, coge una fuerza, que llega, hasta la puerta, de la corte suprema, y cuando la corte, abre la puerta, lo que va a encontrar, ya no es simplemente, una sumatoria, de panfletos, y de hippies, pis and love, sino que va a ser, el poder constituyente primario. Muy interesante, inclusive, yo agregaría algo, a lo que dice, el profesor John Fernando, y es que, incluso las guerrillas, por ejemplo, el ejército popular, de liberación, a través de Oscar William Calvo, habían propuesto, de tiempo atrás, la constituyente, cierto, pues como la reforma, a la constitución, y habían avanzado, algunas de ellas, en los procesos de paz, en el tema, pero no había sido, tan contundente, como de pronto, fue el papel, que tuvieron, estos jóvenes, digamos, alrededor, de movilizar, la ciudadanía, alrededor, en la voluntad, de convocar, pues una asamblea nacional, constituyente, cierto. Y una, y una cosita, permitime una cosita, y porque, sí, claro, Nuri envía varias preguntas, las emociones colectivas, que movilizaban a la ciudadanía, o sea, yo ya lo había dicho, pero es para hacer énfasis, y que le quede al final, este recuerdo, miren, hay, hay una forma ciudadana, y hay una forma colectiva, y ese es el mensaje, que envían los jóvenes, y es que son capaces, de desafiar, a una fuerza, tan contundente, como la del narcotráfico, o sea, el narcotráfico, puede llegar, a un estrado judicial, el narcotráfico, llegó al congreso, pero el narcotráfico, no tuvo como predar, esta fuerza, yo creo que la principal, emoción colectiva, es, hey, tenemos derecho, a construir un país, que no tenga miedo, y esa confianza, de los jóvenes, ese arrojo, de los jóvenes, que nadie más lo hace, o sea, eso lo hace uno, cuando tiene 25 años, y es capaz de comerse el mundo, en dos mordiscos, hace que efectivamente, contagie, y diga, hey, estamos dispuestos, a dar la vida, vengan pues, y matennos a todos, vengan pues, y prendan fuego, contra todos, y creo que es de las pocas veces, que un cartel, con la fuerza, con la capacidad, de destrucción, que tenía, tuvo que recular, o sea, yo creo que ese es el gran triunfo, de la esperanza, sobre una bola del terror, perfecto, John Fernando, sí, muy interesante, y muy, muy valiosa, también, como esa, esa interpretación, y muchas gracias, también a Nuri, por sus aportes, por sus preguntas, profesor, John Fernando, Luis Hernández, nos preguntaba, por la sentencia, cuál es la sentencia, yo busqué de pronto, algo rápido, allí en, en, en internet, les puse también el enlace, pero bueno, sería bueno, pues, como también, su orientación al respecto, lo que pasa, es que esta es una sentencia, de la Corte Suprema de Justicia, no es como las sentencias, de la Corte Constitucional, que estamos acostumbrados, a decir, la sentencia, de 842, de 2005, es la sentencia, del 9 de octubre, de 1990, de la Corte Suprema de Justicia, del 9 de octubre, del 9 de octubre, de 1990, de la Corte Suprema de Justicia, es, es pues, la, la, la referencia, que tengo en la cabeza, perfecto, perfecto, yo creo, voy a mirar acá, de pronto, del 9 de octubre, mayo 24, bueno, entonces, ya tenemos, pues, como unas pautas, yo, de pronto, el documento que les puse allí, en el chat, no es, me parece que, hace como un recuento, pero no tiene, de pronto, no, no veo que sea, pues, esa la, la seña que nos da el profesor, John Fernando, para que lo tenga presente, Luis Hernández, le agradezco también mucho, a Luis, por su participación, muy bien, María Camila Chalá, saludar especialmente, pues, a María Camila, también me imagino, que en algún momento, profe, tuviste oportunidad, de darle clase a María Camila, chalá, chalame, chalame, es probable que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, profe, permítame una cosita, ya encontré ahí la sentencia, es la sentencia, 138 del 9 de octubre, 1990, sentencia, sí, sí, sentencia 138 del 9 de octubre, del 90, perfecto, profe, perfecto, muchas gracias, Bueno, la que les puse yo allí es la 59, entonces, por supuesto, es necesario corregirla. 138. El ponente era Fabio Morón y está revisando un decreto de estado de excepción propuesto por Gaviria. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, Vida Colorida, Alcira nos dice, excelente contexto histórico, un saludo muy especial también para Alcira, también compañera en el trabajo de los derechos humanos en Medellín. Omar Bustamante, Omar nos dice, ¿qué tanto ha cambiado el país real después de la constitución del 91? Pareciera que seguimos en un hueco sin fin, creería que el gran problema son las élites de siempre en el poder que han facilitado el narcotráfico, la violencia y la pobreza. Bueno, esa es la postura que nos plantea Omar. Yo, pues, no sé qué pensará el profesor John Fernando, yo, pues, también tengo como la idea de que la constitución a nosotros nos permitió cualificarnos demasiado, ¿cierto? O sea, lo que tenemos para recoger de la constitución política en nuestro sistema político es mucho. Pero, ¿cuál es la mirada de pronto, profe John Fernando, a propósito de esta inquietud que tiene Omar? Y agradecerle y saludar a Omar por su presencia, pues, acá nablemos de ciencia política. Perdón. No, esa es una pregunta que para mí es muy fácil de contestar por una razón, Omar, pero son simplemente interpretaciones. La Corte Constitucional, que es una institución que crea la constitución del 91, ha proferido a lo largo de estos 30 años de constitucionalismo la posibilidad de reivindicar derechos de un montón de grupos y de reivindicar derechos de un montón de actores sociales que en la constitución del 86 no tenían cabida. O sea, y va amarrado precisamente a la última idea que yo compartía en mi intervención cuando hablaba de la dignidad. O sea, nosotros veníamos de una sociedad confesional, de una sociedad jerárquica, de una sociedad establecida por unas relaciones de poder y de miedo. La reivindicación de algunos derechos fundamentales ha modificado el sistema escolar, ha modificado relaciones laborales, ha modificado relaciones contractuales. No tenemos un país perfecto, pero yo tengo una interpretación distinta. Mi interpretación es distinta. Es decir, hay muchas fracturas, sigue estando la élite, sigue habiendo narcotráfico y peor porque el narcotráfico se metió en nuestro imaginario de belleza y de felicidad. O sea, peor porque está entronizado en la cultura. La violencia creo que es el gran fracaso de nuestro sistema educativo que no nos permite resolver problemas a través del diálogo o a través del derecho, sino a través de la fuerza. Y la pobreza precisamente obedece a esa distribución inequitativa de recursos que todavía no se ha resuelto. Pero yo creo que en una perspectiva, la lectura que yo puedo tener, y sobre todo lo digo porque a mí me tocó la época antes de la Constitución del 91, o sea, la época de miedo. Mi papá que trabajó en la administración de justicia, gran parte de su vida, o sea, poder hacer que los jueces otra vez pudieran administrar justicia sin tener que esconderse, que tuvieran que administrar justicia y proferir sentencias condenatorias y redistribución de recursos sin pensar en que a las 5 de la tarde era la invitación a sus exequias, creo que es un avance, creo que es un avance. En materia de organización del poder, en materia de representación con circunscripciones y ajustes, la reivindicación de derechos de población con sus enormes diversidades, creo que la Constitución del 91 ha permitido que alrededor del libre desarrollo de la personalidad, que alrededor de la discriminación positiva del derecho a la igualdad, que alrededor del debido proceso, que la limitación al poder ejecutivo. Omar, hay otra cosa muy importante, el poder ejecutivo antes de la Constitución del 91 gobernó en estado de sitio los cuatro años de administración de cada presidente, ya no hay estado de sitio, hay estado de excepción con unas fórmulas, con unas exigencias, con una auditoría normativa que hace la Corte Constitucional de manera automática, integral y posterior a los decretos legislativos. Entonces, incluso no les decía, debe haber una pregunta transversal a estas cuatro sesiones sobre la Constitución. Yo creo, y aquí está mi contribución, y lo he dicho siempre, la Constitución muestra, en vez de cambiarse a 30 años de la Constitución, lo que todavía, lo que nos queda siendo falta por hacer, lo que nos queda siendo falta por reconocer, es terminar de hacer que la sociedad se parezca a lo que la Constitución ordena. Creo que ese debería ser el reto. En vez de cambiarlo, lo que deberíamos hacer es direccionar buena parte de nuestras relaciones sociales alrededor de esos mandatos, porque creo que en torno al lenguaje de los derechos fundamentales, hay una reivindicación de libertades, de dignidad y de proyecto de vida que le ha cambiado la vida a mucha gente y que incluso quienes hayan sido estudiantes de los últimos cursos, cuando ya no se habla solo de dignidad humana, sino de dignidad de los seres vivos y conciencia ambiental y cuidado del ecosistema, hay una reivindicación de actores que hace 30 años no le cabía en la cabeza ni al más ingenuo o al más entusiasta de todos. Y yo agregaría como dos asuntos. A mí me parece que la Constitución posibilitó unos procesos de paz importantes porque la expectativa de que la Constitución apareciera también hizo que mucha gente que estaba en las armas decidiera dar un paso hacia la vida civil, ¿cierto? Y también la Constitución creó unas condiciones de apertura política muy importantes, muy importantes, de hecho, la misma, digamos que la misma conformación que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente, recuerden ustedes, pues, elegida en el año 90, en diciembre del año 90, es una conformación que ya mostraba una apertura política. En esa conformación había, pues, una, de pronto, una bancada mayoritaria, pues, digámoslo así, del Partido Liberal, también del M-19, de la Alianza Democrática M-19, que era de pronto como la segunda bancada, y también del movimiento, creo que es el Movimiento de Salvación Nacional, ¿cierto? que el que lideraba Álvaro Gómez Urchal, ¿cierto? Un sector, de pronto, conservador, ¿cierto? El Movimiento de Salvación Nacional, y también del Partido Conservador y de otros sectores, pero lo que vino de ahí en adelante es, por supuesto, una apertura política importante para que mucha gente que no participaba tradicionalmente de la vida política, pues, pudiese hacerlo, ¿cierto? Me parece a mí que allí también hay mucho, mucho valor. Jairo Gallego también está conectado, dice, muchas gracias por compartir, apreciado profesor John Fernando, qué orgullo haberlo tenido como maestro, nos dice Jairo Gallego, yo creo que el profesor John Fernando tiene mucha audiencia, pues, como en, y mucha, mucha fanaticada, pues, como en sus cursos. Dice también María Camila Chalá, dice, son las formas, profe, se debe decir libertad de pensamiento y expresión como base de la ciudadanía. La ciudadanía es democracia, derechos humanos, sociales, culturales, ambientales y económicos. No podemos caer nuevamente en el juego de la guerra y para eso debemos educarnos. Juntos, tejiendo la capacidad de asumir la dignidad, es poder vernos como iguales, como humanos. Interesante, siempre las posturas, pues, que da María Camila. Yo tengo la oportunidad, John Fernando, de compartir con ella en varios espacios, algunos políticos, algunos académicos, y siempre, pues, María Camila siempre se ha destacado por tomar postura y por ser también muy coherente en sus posturas. Muchas gracias a María Camila también por su comentario. Diana Inés Villarreal dice, muchas gracias. De nuevo, pues, también nos encontramos con Valen Torres, ¿cierto? Ya tenemos, pues, todos sus datos. Vamos a enviarle, pues, a su casa el texto. Mauricio Giraldo dice, excelente, John Fernando, y gracias, hablemos de ciencia política, por generar estos espacios. Saludos desde la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. Qué bueno, Mauricio, pues, de nuevo verte a quien hablemos de ciencia política. Juan David Carvajal nos dice, profe, ¿para usted cuál ha sido el mayor aporte de la Constitución del 91, aparte de la acción de tutela? Sí, la acción de tutela, pues, es la que siempre sale a flote. La acción de tutela, la Fiscalía y la Corte Constitucional, de pronto, son los que... Lo digo porque estos días Nacho Mejía, pues, el periodista de Panorama Político, nos puso en una lista de distribución una pregunta sobre los aportes que ha hecho la Constitución Política del 91 y decía, pues, algo así como, bueno, y no se vale decir la acción de tutela, la Fiscalía y la Corte Constitucional, ¿cierto? De pronto, ¿qué otro aporte, profe? Porque además ya esto también lo mencionamos en la intervención anterior, pero ¿qué otro aporte mencionarle a Juan David Carvajal? Bueno, no, son varios. Bueno, y a Carvajal lo recuerdo, pues, con mucho cariño. Un abrazo, hermano, y qué bueno que pueda estar en este escenario y las intervenciones que había de Chalá, muy sensata, pues, y las palabras de gratitud y cariño de tanta gente, de gallego, papá, que lo recuerdo, pues, también de clase hace poquito. La lista de derechos fundamentales, me parece importante, la ampliación, la vocación expansiva de los derechos fundamentales, entender que los derechos fundamentales no son aquellos de la lista que distribuye la Constitución en sus primeros capítulos, pues, entre derechos de primera, segunda y tercera generación. La vocación expansiva, la dignidad, la defensa de la dignidad, acuérdense que yo ahorita estoy hablando más de dignidad de los seres vivos, o sea, la reivindicación no solo de las personas, sino de los animales, o sea, tengo a estudiantes que siempre defendieron con mucha coherencia la reivindicación de derechos de los animales y ahora me toca decir, ¿sabes qué? Tenías toda la razón, ¿cierto? Lo que alguna vez en clase de Constitucional General fue objeto de chiste, después, pasados muchos años, decía, ¿sabe qué? Sumercer había acertado en ese punto con transformaciones de la Corte Constitucional, la instalación del debido proceso, me parece clave, y también lo decía ahora, limitar el estado de sitio en cabeza del Poder Ejecutivo, creo que también es otro cambio, aunque obviamente, pues, mi respuesta sí sería la Corte Constitucional, acabar con el estado confesional, eso también es otro logro, la religión es muy importante para resolver un problema en la vida eterna, no para resolver un problema de distribución de recursos, porque la iglesia ha estado del lado de los dueños de la tierra, y ha estado del lado de los partidos políticos, ¿cierto? Entonces, poder decirle a la iglesia que se encargue de organizar el cáliz, las hostias y los sacramentos, pero no incide en la vida política de una manera decente, creo que también es un gran logro, y acabo de acompañar a Andrés Felipe Roncancio en su tesis de doctorado, donde muestra que precisamente hay una posibilidad de reivindicar derechos fundamentales más allá de las decisiones de la Corte Constitucional, y eso va, y eso va atravesado por la descentralización, que ahora entidades territoriales también asuman esa responsabilidad de derechos fundamentales. Creo, creo que esa constitución es una sumatoria de múltiples oportunidades. Yo le diría a los radicales, le diría hace poco una columna que decía, la constitución del 91 ha muerto, yo les decía, quizá no se haya entendido en un contexto, cada quien tiene la libertad y la posibilidad de expresarse, pero fíjense que uno podría hacer una lista mucho más amplia que la acción de tutela en términos de reivindicación de derechos que van en una línea y es que los sujetos puedan tener una mejor calidad de vida. Muy interesante, profe, lo que nos cuenta sobre Andrés Felipe Roncancio, y le comento a la audiencia que precisamente hace unas semanas tuvimos al profesor Andrés acá en Hablemos de ciencia política para que busquen la presentación de él, sobre también el papel que tienen los alcaldes como lo mencionaba John Fernando a propósito de la descentralización administrativa en el tema de derechos fundamentales, ¿cierto? Y que yo creo que es pues una de las conferencias pues también muy valiosas que tenemos. Bueno, Nuri Astri también de nuevo nos felicitaba, felicitaba al profe por su libro, dice María Camila Chalamena la participación ciudadana, los siete mecanismos de la constitución son claves, si no los conocemos difícilmente asumiremos la ciudadanía, si esos mecanismos de sin duda pues la cualificación sobre la democracia a través de estos mecanismos de participación pues es muy claro. Mi padre a quien saludo muy especialmente, qué bueno Carrillo que estés conectado, dice qué conferencia tan interesante, muchas gracias profesor Luis Fernando, muy bien, John Fernando pues es John Fernando Restrepo. Juanita Botero creo que también politóloga, no lo sé pues porque no sé la foto ahí la veo pues veo la bandera de Colombia, dice excelente invitado, es un placer escuchar a John y felicitaciones por la publicación, creo que es Juanita también politóloga, excelente conferencia, dice Marino Cuaspa, mi admiración ante sus palabras de la realidad de Colombia. Nuestro siempre amigo pues de Hablemos de Ciencia Política, Diego Calle Pérez, excelente aporte al debate público, gracias Diego por acompañarnos también esta noche, Fernando Caiza dice gracias por explicarnos ese contexto, se entiende la necesidad de la constitución política del 91, sí, yo creo que después de escuchar todo ese panorama que nos planteó el profesor John Fernando esta noche, queda muy claro que tenía que suceder algo y la constitución es precisamente una de esas muy buenas cosas que nos sucedieron por aquel entonces, cierto. Dice Diego Calle, muchas gracias por este tema tan sensible, bueno, acá ya se vienen de pronto las respuestas de Camilo, de Juan David, de Valen Torres, ya hemos tenido la oportunidad de conocerlas, la de Juan Gonzalo Mejía Londoño, acá, de aquí en adelante profe, vamos a encontrar respuestas, cierto, acá está Juan Gonzalo con Paola Nieto, a quienes saludo pues muy especialmente, tengo pues el privilegio de ser amigo de ambos y en algún momento trabajamos juntos en temas de derechos humanos, dice Juan, la similitud de la gran inconformidad social a causa de la inobservancia del cumplimiento de la constitución, en este caso la del 91, la del 86 era incumplible, sí, realmente pues era tal vez deseable en algunos aspectos no cumplirla, cierto. César Arango dice, no son convidados de piedra y se constituyen en el constituyente primario, sí, no son convidados de piedra, dice César, y se constituyen en el constituyente primario, esa es la similitud que César encontró allí entre los dos movimientos estudiantiles, RDSH nos dice, inclusión de aportes e ideales, Juan Gonzalo pues dice, saludos al profe, también fue pues Juan Gonzalo seguramente pues un estudiante destacado del profesor John Fernando allí en la Medellín, él estudió pues allí derecho, dice Alejandro Henao, si bien considero que hay muchas similitudes, ambos movimientos estudiantiles pretenden alcanzar un pacto social que brinde alternativas de solución a la violencia en todo el país, no solamente violencia armada y guerra de guerrillas, sino la violencia que muchas veces ejerce el Estado con su maquinaria aplastante sobre los ciudadanos, es lo que nos plantea Alejandro, me parece que también era una respuesta muy completa, ¿cierto? Una respuesta también con un grado de desarrollo importante, gracias Alejandro por la respuesta, María Camila Chala dice, el dolor de las causas perdidas, allí está la similitud, Colombia es un país atravesado por el crimen transnacional, el neoliberalismo de la época y lo que implican las cuatro RI en este momento, ¿cierto? Esa debe ser la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial en este momento, sí, 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 qué bueno, profe, que me llamaste la atención e hiciste luz ahí sobre el tema la decadencia de lo político y el fraude en el marketing, en aquel momento la censura, de pronto ella veía allí como estas problemáticas, quizás, las que ponían en sintonía a estos dos movimientos estudiantiles, Edier Esteban Manco Pineda, Edier nos dice el nacimiento genuino sin militancia a partidos políticos y de convicción por la transformación del contexto político y social. Si allí hay una participación muy independiente, digamos, de los jóvenes, muy al margen de los partidos, aunque posteriormente los protagonistas pues de la séptima papeleta, hay que decirlo, pues también protagonizaron proyectos políticos importantes. Yo recuerdo por lo menos un esfuerzo muy grande que hizo Juan Carlos Flores posteriormente por hacerse elegir precisamente al Congreso de la República por el movimiento séptima papeleta, ¿cierto? Y bueno, pues Claudia López tal vez es uno de los mejores ejemplos, el mismo Fabio que ahora mencionábamos, Fabio Villa Rodríguez, que también ha participado pues de la vida política al interior de partidos políticos, ¿cierto? En este caso tanto Claudia como Fabio pues en el partido pues Alianza Verde y en lo que fue Verde Opción Centro, bueno, y lo que ha sido pues este partido. Bueno, Edier también nos contestaba, RDSH nos decía diversidad, Mauricio Giraldo decía, la similitud a mi criterio es enfrentar los nuevos desafíos en los derechos fundamentales y asegurar la paz en Colombia. Carlos Acosta, la principal similitud radica en la búsqueda de la relegitimación mediante la reestructuración de las instituciones colombianas. Si había un interés por supuesto de crear una reforma institucional de grandes proporciones en el país. Hoy por hoy quizás también se han planteado algunas reformas creo yo, cierto, profesor John Fernando por parte del movimiento estudiantil aunque de todas maneras pues lo que se ha buscado ante todo es precisamente salidas pues como a la crisis social que experimenta el país pues por razón de muchas cosas entre otras la del COVID-19 ¿cierto? Muy bien, Carlos Acosta, Cristian Camilo Acevedo nos dice la similitud es el descontento general que tenían los jóvenes con respecto a la estructura estatal que no respondía a los deberes básicos de un Estado Alexander Jesús Rosso dice la similitud es la demanda de cambios estructurales a nivel social político y económico María Camila nos dice el homicidio relacionado al exterminio de la ciudadanía por intereses económicos la similitud se enfoca en los deseos de estos jóvenes en el reconocimiento de derechos y la búsqueda de una reforma constitucional el miedo a su futuro incierto decía Fernando Caixa cuando había quien saludo también especialmente dice cuando había el movimiento estudiantil recoge todas las esperanzas del pueblo quieren ayudar en la crisis de su país veo pues que por aquí bueno es que hay bastantes muchas muchas preguntas permítanme un segundo que aquí de pronto la plataforma me me movió pues la plataforma como el donde venía incluyan las primeras cuatro respuestas dice Juan Gonzalo él estaba en la cuarta ¿cierto? la similitud que tiene Juan Gonzalo con el movimiento estudiantil es la esperanza y el optimismo pues como a Juan Gonzalo le voy a hacer la recomendación que ya hizo el profesor John Fernando y es que participe en las en las próximas conferencias y esté muy atento a los mecanismos de concurso para que pueda tener el texto de estructura constitucional del Estado colombiano ¿cierto? que se ve pues muy muy interesante yo no encuentro similitud entre los estudiantes que hicimos parte del movimiento de la séptima papeleta Erasmus de Siderius nos dice esto y los jóvenes actuales que no tienen claro el propósito de cambio del que dicen luchan hoy muy interesante la postura de Erasmus bueno él también pues lo dice como protagonista entonces nos plantea esa mirada muy bien muchas gracias pues Erasmus por su participación Carlos Mendoza llegué llegué un poco tarde a la charla me disculpan pero considero que ambos pueden resultar de un estallido social existe mucho inconformismo entre los jóvenes de este país y esta generación está siendo la abanderada en la defensa de muchos derechos que se han perdido precisamente por los cambios y reformas constitucionales que han habido en los últimos tiempos ¿cierto? que se presentan en los últimos tiempos muy bien muchas gracias Carlos sí en general mucha sintonía con con la con la propuesta del estallido y el inconformismo Juan David Carvajal nos dice tengo una pregunta para el docente ya hemos también contestado pues algunas algunas preguntas de Juan David vamos a ver si las encontramos posteriormente la similitud es el sentimiento que mueve al cambio que se deriva de la desconfianza en las instituciones permeadas por la corrupción con el narcotráfico y la desconexión con la realidad del país nos decía Francisco Gómez Carmona saludo especial también para Francisco y agradecimiento por estar acá Servio Tulio Muñoz dice similitud debe debe estar en esa ausencia de sentirse representados o porque no son escuchados sí también otra variante muy interesante yo siento que hoy precisamente algo que que tienen los jóvenes es que no hay espacios de representación de pronto que los dejen satisfechos no sé de pronto el profesor John Fernando qué opinión le merezca como este planteamiento pero me parece que ni los partidos políticos tradicionales ni los nuevos partidos son suficientes como para satisfacer las necesidades de representación de los jóvenes cierto y hay jóvenes en los partidos políticos por supuesto en el centro democrático en el partido liberal uno ve jóvenes al lado de lo que es hoy la UP Colombia Humana uno ve una población juvenil interesante pero sí me atrevería a decir pues que la representación allí todavía no es la suficiente y que los jóvenes precisamente en la calle están buscando también poder manifestarse porque no se sienten representados cierto como lo ha planteado pues Servio Tulio Bueno Laura María nos dice la represión y la violencia con la que se quiere silenciar a los jóvenes Humberto nos dice similitudes que en esa época la iniciativa fue directamente de los jóvenes y el actual es igualmente iniciativa de los jóvenes ya que pudieron salir sin temor a lo que pudiera pasar en otro momento bueno hay muchas intervenciones de pronto ya pues por lo elevado de la hora no podemos leerlas todas cierto no siempre se puede leer todo el chat normalmente cuando viene el profesor John Fernando Restrepo hablemos de ciencia política los comentarios son muy masivos y no alcanzamos como a leerlos todos yo voy a a leer de pronto algunos me perdonan pues de pronto las personas que no pudimos leerle su comentario de pronto el de Erasmus dice dice Erasmus doctor John Fernando yo participé como estudiante de derecho en el movimiento de la séptima papeleta fuimos estudiantes con inquietudes intelectuales jurídicas y socioeconómicas que defendíamos la construcción del estado social de derecho en Colombia pero también luchamos por la reivindicación de los derechos de las regiones lucha hasta ahora estéril y que el régimen cachaco no ha permitido este cambio político jurídico y socioeconómico derechos regionales que al día de hoy no bueno ahí se nos corta de pronto porque la plataforma no permite siempre plantear pues como las intervenciones que son tan largas por eso también recomendamos enviarles el enlace a quienes quieran hacer de pronto una intervención larga pero muy interesante profesor John Fernando lo que nos plantea Erasmus cierto a propósito pues como de esa pregunta que formulamos en esta ocasión es que yo yo también propondría una cosa porque ya el programa pues se nos está acabando esto ya se nos está acabando el programa y la energía pero pero hay hay un elemento y es que si hay un tema de discusión y es cuáles son las promesas incumplidas de la constitución o sea habría una pregunta que se le podría trasladar a nuestros próximos colegas que debería aprovecharse este contexto constitucional y es cuáles fueron las deudas que nos habían saldado o sea las muertes de los líderes la exclusión de las regiones por supuesto el centralismo o sea la descentralización se ha cumplido a cabalidad y eso hay que pensarlo por ejemplo en términos de reivindicación de derechos fundamentales y de servicios públicos o sea tenemos un estado tenemos una constitución preciosa y tenemos muchos municipios que no tienen agua potable tenemos una constitución preciosa que habla del estado social de derecho y la dignidad y muchos municipios a quienes el acceso de sus vías es un absoluto desastre eso hace que no puedan sacar sus productos tenemos un estado social de derecho que habla de la educación como derecho fundamental y centros educativos a 15 kilómetros para niños de primaria o sea hay asuntos que todavía no están resueltos básicos nosotros estamos hablando pues de que todo el mundo tenga internet fibra óptica y tengan un robot en la casa que lave los platos para que se asemejen a la cuarta a la cuarta revolución industrial estamos hablando de condiciones básicas de subsistencia que todavía no se han resuelto mi invitación es precisamente a trasladar también esa discusión en términos de qué nos queda haciendo falta qué promesas quedaron o por hacerse o por cumplirse en este proceso constitucional y constituyente frente a los partidos políticos también muy interesante dos preguntas pertinencia o no de una nueva constitución que la vamos a formular a los demás expositores para que también encontremos en ellos esas respuestas y cuáles son esas promesas inconclusas de la constitución del 91 muy a propósito de lo que ha dicho John Fernando y Erasmus pues en el chat Jorge Alejandro Gómez dice en mi concepto pienso que el logro más grande que trajo la nueva carta política del 91 para Colombia fue que el Estado propiciara un orden jurídico social y político con el fin de promover la dignidad humana como fundamento muy interesante y muy en sintonía con lo que ha dicho John Fernando Alejandra Puerta un saludo muy grande al profe John Fernando uno de los mejores maestros que tuve en UEM en la Universidad de Medellín y muchas gracias por el espacio se extrañan estas clases magistrales de teoría constitucional dice Nuria gracias por el contexto por la ampliación de las preguntas bueno también Erasmus nos contaba a propósito de su participación en la universidad privada en Barranquilla en la Universidad del Norte Barranquilla que interesante también conocer como de primera mano pues todos estos planteamientos Jairo nos decía una cosa muy importante recordar el movimiento de la séptima papeleta fue que al no ser una votación oficial la registraduría no imprimió los cartones y se negó a contabilizar los votos por lo cual no tuvo efectos jurídicos sin embargo y gracias a que los periódicos asumieron la labor de imprimir los tarjetones para que quienes quisieran participar los recortaran y los depositaran en las urnas la propuesta logró un alcance nacional muy interesante también esos datos que bueno que Jairo nos trae a colación como esta información y vamos a ir entregando también daticos cierto del proceso constituyente que nos permita pues como ir contextualizando mejor muy bien también nos decía pues RDSH la educación es el mejor instrumento de construcción de país por el conocimiento y la razón con equidad y yo quisiera pues cerrar con Daimer Álvarez quien nos dice para quienes quieran adquirir el libro autografiado por el doctor John Fernando Restrepo 300 504 62 30 ese es mi número de contacto yo podría hacer el puente para que lo tengan firmado saludos que bueno que bueno Daimer que nos apoyas también como con ese ejercicio yo creo que de mucho valor para quienes estuvieron en esta sesión que seguramente van a estar muy interesados pues como en conocer el trabajo del profesor John Fernando Restrepo cierto que además yo lo tengo que decir pues también es el trabajo de un docente que ha tenido que ha tenido a su cargo durante varios años la formación de los abogados de los politólogos en temas de derecho constitucional y eso hace que también sea un compendio de lo que de lo que él ha procesado como docente durante estos años yo no sé si al profesor John Fernando le pasa pero yo pienso mientras estoy dando la clase mucho más de lo que estoy diciendo cierto uno todo el tiempo está aprendiendo y creando una reflexión interna que seguramente hace que estas obras de los profes sean muy enriquecedoras cierto y muy ricas pues sobre todo en ese tema bueno muy bien profesor John Fernando muchas gracias por todo el aporte en Hablemos de Ciencia Política yo pues muy contento porque creo que la sesión de hoy pues fue todo un éxito María Fernanda me dice por el chat que John Fernando es un crack en la audiencia yo creo yo lo creo creo que también otras personas lo mencionaron y si mi memoria no me falla tal vez era Ron Cancio el que presentaba una foto pues en la que decía con los cracks y estaba precisamente con John Fernando por ahí tomando algún café o una cerveza sí yo creo también que John Fernando es un crack pues en la audiencia hoy nos fue muy bien y bueno pues agradecerle John Fernando por el apoyo me parece que se ha presentado pues el contexto cierto del contexto pues histórico de la constitución política del 91 y que seguramente pues va a ser muy valioso para los temas que vendrán cierto vamos a traer pues como les digo otro constitucionalista y dos constitucionalistas dos mujeres incluso creo yo pues muy protagónicas en la ciudad de Medellín en esos temas que nos van a ofrecer pues como otras miradas también sobre la constitución profe John Fernando muchas gracias por todo gracias por este espacio y por todos estos aportes ay me aboz a todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia a quienes nos han acompañado hasta esta hora podríamos llegar a una conclusión y es que las respuestas de los asistentes estuvieron mucho mejores que la exposición magistral eso significa que hay un auditorio inteligente eso significa que hay un auditorio muy perspicaz a muchos logro identificarlos pues de algún contacto en el salón de clase a los que no y por fuera de la ciudad quienes nos acompañan en Hablemos de Ciencia Política creo que justifican este proyecto pedagógico y ciudadano por la invitación por la paciencia por el cariño y por los buenos recuerdos un abrazo grande y una buena noche para todos muchas gracias John Fernando saludos a todos y a todas y que la pasen muy bien que pasen buena noche no olviden por favor suscribirse también al canal de YouTube de Hablemos de Ciencia Política creo que estamos llegando a los 300 suscriptores pues el propósito es crecer mucho en YouTube porque también YouTube nos ayuda mucho sobre todo para que la plataforma sea más amigable ¿cierto? YouTube se puede ver en los televisores etcétera entonces para que lo tengan pues en cuenta muchas gracias y que pasen una feliz noche nos vemos el próximo miércoles Dios mediante gracias 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 Gracias.